Cristiano Ronaldo, el fenómeno portugués que ha deleitado el mundo del fútbol durante más de dos décadas, ha alcanzado otra cifra impresionante, ha participado en más de 1.100 goles a lo largo de su carrera profesional. Esta asombrosa cifra incluye todos los equipos para los que ha jugado, desde el Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, entre otros, hasta su selección natal de Portugal. Actualmente, con 859 dianas en su haber, CR7 no solo es el máximo goleador de la selección portuguesa, sino también de cualquier jugador a nivel de selecciones en el mundo, y se corona como el máximo goleador en activo. A sus 38 años, este astro del balompié continúa desafiando las expectativas y, contra todo pronóstico, sigue demostrando que la edad es solo un número cuando se tiene talento, dedicación y pasión por el deporte. Su legado es una constante fuente de inspiración para las futuras generaciones de futbolistas. Como en cada video, quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que dan me gusta a este y a todos los videos que hemos estado subiendo en nuestro canal oficial. Solo tienes que dar me gusta y dejar un comentario en este video para formar parte de nuestra próxima lista de usuarios activos que saludaremos en el próximo video que publiquemos. De verdad, muchas gracias por tu apoyo. Mr. Chip cuestiona la legitimidad del Balón de Oro El reconocido periodista de fútbol, Mr. Chip, expresó su descontento y escepticismo hacia el prestigioso premio del Balón de Oro. A través de un tuit en su cuenta oficial, señaló que, para él, el premio perdió credibilidad desde que en 2010 se le otorgó a Lionel Messi el lugar de a quien él considera el merecedor, Andrés Iniesta. El Balón de Oro, entregado por la revista France Football, está a punto de celebrar su próxima edición y los rumores apuntan a que Lionel Messi podría ser nuevamente el ganador. Esta especulación se fortalece con informaciones que indican que Messi ya tendría programada una visita a París, sede de la ceremonia. Sin embargo, comentarios como el de Mr. Chip ponen en el foco el debate sobre la legitimidad y criterios del galardón. El debate sobre la justicia de los premios en el fútbol es recurrente y las opiniones de figuras influyentes como Mr. Chip alimentan la discusión entre aficionados y expertos. El Nasdaq amenaza con expulsar al Barça por incumplimiento de requisitos. La salud financiera del FC Barcelona vuelve a ser motivo de preocupación. Esta vez, la bolsa tecnológica de Nueva York, Nasdaq Global Market, ha advertido a los socios financieros del club Blaugrana de una posible expulsión del mercado por no cumplir con los requisitos de difusión de su capital. El desafío surge tras la fuga de inversores y el reconocimiento de Mountain Co., la empresa responsable de las cuentas de Barça Media para su salida a bolsa. La operación de salida a bolsa de Barça Media enfrenta múltiples obstáculos. Con el incumplimiento de los acuerdos financieros por parte de los nuevos inversores, el Nasdaq ha otorgado a la entidad un plazo de 45 días para proponer un plan que permita cumplir con los requerimientos establecidos. De no ser así, la aspiración del club catalán en el mercado estadounidense podría desvanecerse de la peor forma posible. El Al-Gilal podría recibir una indemnización millonaria tras la lesión de Neymar, se confirmaron los peores pronósticos para Neymar. El delantero brasileño deberá someterse a una cirugía para abordar las lesiones que ha sufrido. El Dr. Rodrigo Lasmar, al frente del Departamento Médico de la Selección Brasileña, mantiene un estrecho contacto con el equipo saudí-Al-Gilal con el fin de garantizar la mejor recuperación para el astro del fútbol. Este desafortunado evento podría tener un revés económico para el club saudí, gracias al programa de protección de clubes de la FIFA, esta entidad podría indemnizar al Al-Gilal con hasta 7 millones y medio de euros si Neymar se mantiene fuera de las canchas por un periodo mayor a 28 días. Esta medida busca proteger a los clubes cuando sus jugadores se lesionan representando a sus selecciones nacionales en competencias FIFA. Gracias por ver este contenido, si te gustó no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias por ver este contenido, si te gustó no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias por ver este contenido, si te gustó no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias por ver este contenido, si te gustó no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias por ver este contenido, si te gustó no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias por ver este contenido, si te gustó no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias por ver este contenido, si te gustó no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias por ver este contenido, si te gustó no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias por ver el video.